Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. Visitamos el gimnasio de la sede social del Quilmes Atlético Club y conocimos las actividades de gimnasia artística que ofrece la institución para niñas y adolescentes. Dialogamos con Cecilia Zanetti, gimnasta e instructora, y con Selena Bernal, atleta juvenil que compitió con buenos resultados en torneos provinciales y nacionales. Tenemos una actividad más o menos con alrededor de 380 nenas, dentro de las cuales la conforman diferentes niveles. Hay grupos de escuela, grupos de preequipo y equipos. Aos también tenemos circo, es una actividad que la verdad la eligen mucho por diversión y demás. Dentro de las edades arrancamos a los 3 años. La verdad que no hay muchas actividades que arranquen a los 3 años y acá la pasan bárbaro. Aparte cada profe tiene su grupito, que es lo que está bueno porque está bien discriminado en ese sentido para que puedan laburar bien. Actualmente tenemos una gimnasta en la selección, que es María Selena Bernal. Ella pertenece a Elite hace exactamente 4 años. Arrancó de chiquita. Para mí es lo más lindo que puede haber, es mi pasión que tengo, le dedico todo el tiempo de mi vida a esto. Y es lo que más me gusta, me divierto mucho, me hago muchas amigas. Y para mí esto, el gimnasio es mi segunda casa, mis profesores para mí son mis segundos papás, mis hermanas, todo. Yo salgo del colegio, 12 menos 10 y en una hora tengo que hacer todo, tengo que comer, cambiarme y venir lo más rápido posible para llegar temprano. La verdad que en los torneos me está yendo re bien, pero ahora pasé a juvenil, que es un poquito más duro porque es mi primer año. Hay chicas que ya tienen más experiencia y espero que me vaya bien y estoy entrenando para eso. El año pasado la verdad que fue todo un éxito. En todos los torneos tuvimos podios, las nenas muy bien. Te repito, Selena viajó a Trujillo, al sudamericano, clasificando dentro de las 4 mejores gimnastas. Y después fue a Lima, al Panamericano de Clubes. También medallas, primeros puestos. Todas las chicas que o no les gusta o se interesan por el deporte, les digo que vengan porque es lo mejor, que para mí es lo mejor que puede haber en el deporte. Aprendés mucho y te hacés muchas amigas, la pasás muy bien, te despejas de todo. Que se animen porque es una actividad súper linda, súper completa y aparte el club, la verdad que está muy lindo para recibir gente. Cur Regional estuvo en una nueva edición del biomercado, en la Plaza San Martín de Emitra y Siete, en Berazategui. Con variedad y cantidad de actividades y puestos, conocimos la opinión de los vecinos sobre la iniciativa y las diferentes propuestas por parte de los feriantes. La verdad que es importantísimo porque genera una conciencia en la alimentación saludable, que hoy por hoy hace mucha falta. Nosotros hacemos ecovasos, que es este producto de acá. Es un vaso reutilizable. En realidad es un vaso reutilizable, como son casi todos los vasos que existen en cualquier hogar común. Sin embargo, por un tema cultural en los eventos de este tipo, es común usar vasos descartables, que tienen un promedio de operación en la mano de una persona de dos minutos y después se tiran a la basura. Me parece espectacular, es algo muy bueno, más que está todo con lo sustentable, lo natural, los productos. Y además veo que mucha gente que se prendió, que eso está muy bueno. Hoy en día no se usa ni un solo vaso descartable en todo el mercado. Cada productor que tiene algún tipo de bebidas, jugos licuados, agua o cerveza, cualquier cosa que haya, se usan estos vasos. Nosotros lo que proponemos es helados que no tienen ningún tipo de conservantes, es pura fruta y con algún toque de azúcar orgánica, pero que a los nenes siempre helados les gusta comer y a veces es difícil que coman fruta. Entonces es una opción saludable para ellos. Efecto contagio. La gente no ve vasos tirados en el piso, entonces la poca basura que se genera se tira en los tachos. Ya se puede hacer la separación de basura. Y aparte lo más importante es que evitamos una cantidad gigante de vasos descartables. En el biomercado pasado, en un fin de semana, evitamos 6.000 vasos descartables, que ocupan un volumen equivalente a 4 contenedores de basura grandes, vasos que de otra forma hubieran terminado en un receno sanitario sin ningún tipo de valor. Está también tomando conciencia del no uso de las bolsas de plástico. Vienen con su bolsita, vienen con su carrito y eso también ayuda mucho al medio ambiente. Y es ir creando conciencia de a poquito en el masivo de la gente. Esto es del productor al consumidor con productos naturales. Me parece perfecto. Muy bueno. La gente de Berazategui suele consumir en Berazategui. No es que se va a otras ciudades. El pueblo consume aquí en el pueblo y es muy importante tener acceso a ellos. Así que la gente se concientice de lo importante que es también cuidar el medio ambiente, cuidarse uno también y bueno, consumir también un poco más sano. En la Plaza del Maestro de Bernal se realizó una nueva edición del municipio en Tu Barrio. Una jornada donde los vecinos pudieron acercarse para vacunar a sus mascotas y aplicarse la vacuna estacional contra la gripe. El programa Quilmes Presente lleva, digamos, a todos los barrios de Quilmes la unidad móvil de zoonosis, que lleva castración, clínica veterinaria, o sea, desparasitación de animales, fundamentalmente perros y gatos. Son dos perros que recogí de la calle, porque me gustan los animales y porque llegaron en estado desesperante. Los comijé, les di comida, los bañé y bueno, ahora me tocaba vacunarlos. Lo básico para tenerlos dentro de casa, entre cargarlos en un coche, este que no lo conozco, que me da miedito, subirlo, trasladarlo, esto está bárbaro. Por lo menos ahora estoy conforme conmigo mismo y esos protegidos. Después contamos con la unidad de sanidad, que tiene que ver con, bueno, ahora con el lanzamiento de la vacuna antigripal, control de diabetes, depresión y bueno, los factores de riesgo para personas mayores. Y ahora en mayo arrancamos con pediatría. De eso es en el área salud y zoonosis. Estaba esperando que llegara la vacuna para ir a la salita de acá de Bernal, como me la doy todos los años. Pero bueno, esto de Barrio Parque la verdad que me vino mucho más práctico. Porque está en el barrio y uno se lo puede dar circulando o yendo a la frutería como nosotros y enterándonos que a la vuelta estaban vacunando. Nos reencontramos con más información de lo que sucede en nuestra región en la próxima emisión de Q Regional. Gracias. 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 Gracias.